Hola amigos de TechCetera, hoy vamos a hablar de una de esas marcas colombianas que nos enorgullece que esté en el CES y para eso tenemos aquí al representante que se va a presentar y nos va a contar qué hace en esa compañía Hola Felipe, mucho gusto, Juan Carlos Montoya desde Las Vegas, soy gerente de producto de la marca BTA Plus y bueno, súper feliz de estar aquí contigo mostrándote las novedades en CES 2023 Juan, nosotros ya habíamos hablado antes con la marca, pero veo que ya se llama BTA Plus, antes se llamaba diferente, ¿a qué se debe ese cambio? Bueno, esa es una de las súper novedades que traemos este año a Las Vegas, que vamos a replicar en Colombia claramente y es, evolucionamos como marca, pasamos de BTA, Casa Inteligente, a BTA Plus, que como lo ves dentro de la marca y dentro de lo que vas a ver gráficamente, quiere decir más, más productos, más tecnología, más conexión vamos a tener una sobreconexión ahora entre hardware y software, más productos, entonces toda la marca se evoluciona, se hace más cercana a nuestro cliente que hoy ya está en domótipa y aquí es donde nace BTA Plus este año Juan, una pregunta que a todo el mundo le afana cuando una marca cambia y es, los que ya tienen dispositivos del ecosistema de BTA ¿Van a tener problemas o siguen siendo compatibles? Siguen siendo compatibles, eso es lo más importante de esta evolución La evolución viene dentro de la palabra cambio, pero adicional a esto, a la evolución de ¿Qué quiere decir esto? Una persona que ya tiene el BTA en Casa Inteligente se va a poder conectar a partir del mes de febrero con nuestra nueva aplicación y va a poder seguir disfrutando absolutamente todos los productos, va a poder, todos los productos anteriores y estos en evolución funcionan y se actualizan automáticamente y quedan funcionando desde la misma aplicación Fantástico, o sea que el ecosistema sigue siendo totalmente compatible Claro que sí, de hecho cuando, ahorita que en un momento empecemos a ver ya un poco más producto un poco más de categorías, te vas a dar cuenta que a lo que viene realmente el fondo del más quiere decir una evolución en cuanto a productos en general Entonces, vamos a entrar en categorías que no teníamos antes como movilidad que tú sabes que hoy es una realidad en el mundo Vamos a entrar a un tema de seguridad en cuanto a cerraduras inteligentes evolución en cuanto a iluminación Entonces, lo que viene aquí es evolución para el mismo cliente que utilizaba antes BTA en Casa Inteligente Juan, no sé si lo escuché bien, pero dijo cerraduras inteligentes, ¿podemos ver algo de eso? Claro, claro que sí, si quieres arranquemos por cerraduras inteligentes, ¿te parece? Listo, de una Dale, el año pasado presentamos un modelo de cerraduras inteligentes Este año ya tenemos cinco modelos, vamos a lanzar cuatro modelos nuevos aquí en Las Vegas Vamos a tener, el año pasado teníamos, digamos que nuestra inicial o nuestro producto starter que era una cerradura de sobreponer Este año ya tenemos cinco productos nuevos que te vamos a mostrar acá Vamos a tener cerraduras tipo pomo Entonces, cerraduras que tú abres o cierras a través de pomo El pomo normal que tú tienes en la casa Con apertura desde la huella, desde panel digital, con llaves o desde la aplicación Con apertura remota o apertura directamente desde el sitio Esta que era nuestro modelo de sobreponer Aquí vemos claramente la evolución de una cerradura tipo pomo a una cerradura de sobreponer Lanzamiento de nuevas cerraduras con manija para puertas de seguridad Tú sabes que en Colombia las puertas de seguridad son una, pues hoy están en super boom Porque puedes abrir 12, 13, 15 pasadores de forma simultánea Entonces tenemos cerraduras que ya permiten o son compatibles con este tipo de sistemas multipasador La vamos a lanzar aquí en Las Vegas Cerraduras Slim, donde tienes apertura a través de IC Apertura a través de panel, de clave Un poco más estéticamente, un poco más chévere Porque pues digamos que es mucho más discreta Pero con las mismas características de las anteriores Vamos a manejar estas que son controles de acceso o de apertura verticalizada Entonces te permite abrir o cerrar puertas Que van tipo va y ven O de forma lateral En cuanto a apertura Con panel o display LED Y todos los módulos de apertura que tiene Pues digamos que una cerradura normal Entonces claro el año pasado teníamos una cerradura Vamos a pasar a 5 o 6 en cuanto a portafolio Buscando que cualquier persona que tenga en su casa una puerta Y quiera evolucionar a domótica Y quiera digamos que mejorar la seguridad de su casa Tener esta posibilidad Juan, sáqueme de una duda que me asalta O sea cuando yo fui a instalar este tipo de dispositivos de otras marcas En la oficina y en por así decirlo En donde familiares Siempre que yo sacaba la cerradura El cerrajero se asustaba ¿Esto cómo funciona? ¿Necesito a alguien ultra especializado? ¿O el manual? No, de hecho sabes que ha venido pasando Que también hemos evolucionado en esto Entonces esto ya se ha venido estandarizando un poco más Ya vienen con las plantillas listas para que el cerraje Normalmente o la idea normal es Esta que tú ves acá es la más compatible Porque pues claramente el tipo de carcasa Y el tipo de cerradura que maneja Pues es como la retrocompatible con todas las puertas ¿Sí? Pero ¿Por qué diseñamos todo este panel? Porque la idea es que cada persona Reemplace la puerta La cerradura que tiene ya en su casa A través de un panel estándar Y adicional le incluimos como una regleta Donde la persona va a poder decidir Si es compatible O si definitivamente tiene que llamar al cerrajero Para hacer algún tipo de trabajo adicional Pero la ventaja de esto es Que tú consigas la cerradura Que automáticamente se acomoda la puerta Que tú tienes en la casa Perfecto Y ahora, otra de las dudas ¿Yo puedo asignar llaves digitales Como en algunas otras del mercado? ¿O debo darle stacks Bluetooth? ¿O NFC? ¿Cómo le doy acceso a mis familiares? Bueno, tú le puedes dar acceso a tus familiares De varias maneras Entonces, el primero Que es el más común Y me parece que el más seguro Porque pues obviamente Cuando uno vende cerraduras de seguridad El primer parámetro que hay que cuidar Es la seguridad Es a través de PIN PIN virtual Tú le puedes generar Un PIN virtual A la persona que va a acceder a la casa De forma remota Desde la aplicación ¿Sí? La segunda opción Es a través de una IC card O una tarjeta IC Las cerraduras vienen con dos Pero a partir del mes de febrero Vamos a vender el refill O el paquete Con cinco Cinco tarjetas IC Para que la persona pueda asignarla Y programarla fácilmente En la cerradura La programación es súper fácil La puede hacer el administrador De la cuenta Y asocia automáticamente La IC card Pues digamos que directamente A la cerradura que quiere programar Súper chévere Y buscamos la forma De integrar la movilidad A tu hogar inteligente ¿Sí? Entonces nuestro lanzamiento Este año Básicamente va a ser Este scooter Es un scooter Completamente digitalizada A razón de que Tiene conexión Bluetooth Punto a punto Este scooter Es un scooter Que de hecho Tiene toda la forma De cambiar la velocidad Después ajustar la velocidad Desde la aplicación Entre 25 y 40 kilómetros Por hora Puedes a través de ella Rastrear la vía Bluetooth Entonces tiene un tracker Automáticamente en la aplicación Te permite ver el nivel De la batería en la aplicación El tiempo de carga Y adicional a eso Puedes personalizarla Entonces puedes personalizarle Los colores Digamos que esta luz Es de parte lateral Hay una función espectacular Que está recién incorporada En ella Y es Que desde la aplicación Le puedes hacer bloqueo Desde la app Entonces Básicamente Cuando la bloqueas Desde la aplicación Que lo voy a hacer aquí Para mostrarte Un poco como Como evoluciona Porque Si tú te das cuenta La interfaz Completa de la app Cambia Se vuelve un poco Más colorida Más amigable Digamos que Y va muy afín Al nuevo manual De marca De BTA Plus Entonces tú te conectas A la scooter En la scooter Esta conexión Bluetooth Me permite Activar o desactivar Una alarma O bloquearla Cuando hago esto Pues básicamente Si tú enfocas Acá la scooter E intento Movilizarla O moverla Suena la alarma Automáticamente Me suena la alarma Y la única forma De desbloquear La scooter Y que vuelva a empezar A andar Es a través De la aplicación Entonces en la aplicación Voy a poder decirle Bloqueese O desbloqueese De forma Virtual Entonces Esto que va a permitir Que tú puedas Tener la aplicación O el control completo De la aplicación Desde la scooter Ok Juan Una pregunta Al respecto Debido a las condiciones De seguridad De Bogotá Y de Colombia ¿Esto tiene GPS O detecta Es el último punto Donde la dejé? Detecta Es el último punto Donde la dejaste A razón de Teníamos una opción De GPS De hecho Es la segunda versión Que queremos lanzar Lo que pasa Es que aún Estamos en la parte De optimización De mapas Hoy La conexión Que te muestra Es la última conexión Donde la dejaste ¿Sí? Pero como la conexión Es Bluetooth Vía tu teléfono celular Si tú te desgastas Tú puedes Digamos que programar La distancia A la que quieres Estar de la scooter Si tú la dejas En tu oficina O en tu casa Y ella se mueve A una distancia superior Que digamos Que supera La conexión Del Bluetooth O alguien la mueve Del rango de Bluetooth Automáticamente Activa la alarma También Eso lo que te va a permitir Es tener una alarma O una alerta Antes de que pase Algo con la scooter ¿Sí? En el tema de mapas Vamos a tenerlo también Este año Estamos trabajando En la posibilidad De tener un chip GPS Instalado en ella Que te permita Adicional A todos Lo que hablamos Anteriormente Tener un rastreo Tener un rastreo real En tiempo real A través de la aplicación Genial Otra ventaja Que se me pasó Decirte Y es Te permite ver Sitios visitados Velocidad La que es Promedio Velocidad promedio En la que te moviste Sitios visitados Y digamos Que como todo Un rastreo De cuando Todo el kilometraje Que le das O que lleva Tu scooter Durante el tiempo Entonces Es un producto Muy asociado A la movilidad Pero que vas a poder Integrar con todo Lo que es estilo de vida Y todos los productos De domótica nuevos Que estamos lanzando En las redes Juan Dos preguntas Sobre las scooter ¿Cuánto puede costar Y qué autonomía Puede tener? Bueno En autonomía Ya te había contado Que tiene la posibilidad De ajustar La velocidad máxima Esto es razón de No sé si te has dado cuenta Que por legislación Depende la velocidad máxima Que uses Vas a necesitar Un nuevo permiso De conducción Y eso no solo aplica Para Colombia Básicamente El mercado En movilidad Se está moviendo De esa manera Entonces Depende de la velocidad A la que tú Gradúes el scooter Vas a tener o no Que requerir licencia ¿Sí? A razón de esto Básicamente La autonomía Que tiene el producto Es cercana A los 80 kilómetros En uso continuo ¿Sí? Tiene una batería De 36 voltios Pero Estamos viendo Cómo optimizar un poco Sin subir el peso De la scooter Para incrementar Un poco Este tamaño De batería Para tener Entre 120 y 130 kilómetros En un producto Pues eléctrico Que la verdad Es que es muy muy bueno Ok Y más o menos El costo ¿Ya lo tienen establecido? Estamos hablando De precios cercanos A los 3 millones y medio Más o menos 4 millones Vamos a estar ahí En ese rango de precios Ok Bueno Y también me dice Que van a tener luces Y apliques nuevos ¿No? Sí Entonces Bueno En la parte Ah bueno Hablemos algo rápido Cámaras Todo Todo el sistema De cámaras Que tú vas a ver acá Que hemos venido Trabajando durante años Evolucionó Evolucionó a razón De la resolución Ya estamos manejando Resolución 2K Que básicamente Es una resolución Muy Mucho más O mejorada Verso la que manejamos El año pasado Vamos a manejar Tú sabes que ha venido Creciendo mucho el mercado En cuanto a asistentes De voz con pantalla Echo 2 5 Echo 2 8 Entonces ya nuestras cámaras Van a empezar a llegar Con compatibilidad Para poder visualizar En asistentes de voz Con pantalla Que eso es una ventaja También súper importante Dentro de lo que tenemos Y Característica adicional Pues digamos que vamos A incrementar O estamos trabajando fuerte En el tema de grabación En la nube Para mejorar Sobre todo el tema De espacios En la nube Ahí es donde más fuerte Nos hemos estado moviendo Otra característica Que irás viendo En cámaras Es que Hemos mejorado Vía software Una característica Que nos venían pidiendo mucho Y es Oiga ¿Por qué las cámaras No pueden tener algo Que se llame modo privacidad? Entonces nuestras cámaras De seguridad Van a empezar a tener Esa función Y es Oye Tú quieres instalar La cámara en tu cuarto Pero por seguridad O por misma privacidad Quieres que se active O desactive En ciertos horarios O en zonas donde Digamos No sé Zonas cercanas a baños O cercanas a sitios Donde no puedes estar Grabando constantemente Entonces Las cámaras Van a empezar A tener esa función De que se pueden cerrar O abrir automáticamente De acuerdo a una programación Específica Eso Digamos que es Como la evolución En cuanto a cámaras Obviamente pegado Al tema de resolución Que ya te conté Súper chévere Entonces ahora sí Hablemos de luces Entonces ven las luces En luces Estamos presentando Tú sabes que nosotros Habíamos presentado Como evolución Básicamente Toda una línea De tomas E interruptores Inteligentes Una línea De bombillos Inteligentes Trabajando Pero como lo muestra Fernando Este año Estamos muy enfocados En todo lo que son Apliques y luces LED ¿Sí?